Otra aventura que comienza en el aeropuerto de Bilbao ¿Qué? ¿Cómo que...? ¿Cómo que...? Nos vamos a Menorca De nuevo, siempre aquí, en nuestro aeropuerto de confianza Esta vez dormimos aquí Esto es una locura como cocas En plan, nunca he hecho una cosa tan loca Son las 12 y 10 Hemos venido de un taxi que ha sido una de las experiencias más traumáticas de mi vida Ha sido peor que montarte en el super ratón Te lo juro O sea, porque el super ratón no va tan rápido Parecido a los tiros Es que no había buses Es que hemos llegado como 10 minutos después de que saliera el último bus al aeropuerto Aquí estamos esperando nuestro vuelo a Menorca, que está ahí Qué mono Y aquí estamos cenando Yo tengo un calor, son las únicas aquí Bueno, ahí hay una tía durmiendo también Y aquí, me refiero, hay gente Lo cual me ha de sentir seguro hasta cierto punto Igual preferiría que no hubiera nadie, pero... Una aventura loca Supongo que hoy no se duerme Sí, hombre Que sí, algo se dormirá Pero aquí, con mi maleta, en plan Voy a dormir encima de mi maleta Te lo juro Que no quiero que me roben No he traído el cargador de la cámara Así que no voy a gastar toda la batería Besotes Hola, chochos Después de una noche traumática, pero traumática hasta decir basta, en plan Sí, sí, tarda Unos 20 minutos de sueño Bueno, está más, pero... Sí, pero una hora y ya Es que, o sea, estábamos como en un sitio dentro del aeropuerto Yo estaba sentada en una puta, en plan de bar Con la cabeza apoyada en la mesa Y estaba tumbada en los asientos Y estaba como, un poquito luchadito Sí, por lo menos hacía calorcito encima Y viene el segurato y dice Que cierra el aeropuerto Que no se echan Y yo, ¿qué? Y nos llevan como a una salita Con un frío Y había unos sofás Pero unos hijos de puta Y corrieron un montón Nos lo han quitado Y estábamos en unos asientos Estos tiesos Pero tiesos En plan De metal O sea, yo porque llevo un corrector Que debe ser bueno de cojones Porque es que, vamos Y luego ya nos hemos ido Mejor al que en esquina las cartas Y ahora a las 6.35 am Nos vamos Espero que no haya turbulencias Porque hay como tormenta allí Este viaje se vuelve más traumático por momentos Hemos tenido que volver en un autobús del aeropuerto De pie Con gente un poco Sí, un poco rara Y un señor entre nosotros En plan un hombre Iba con una pedaza de mochiloncia Y en plan No sé No se podía mantener el equilibrio O sea, la mochila la había dejado en el suelo Y ni así podía mantener el equilibrio Y yo estaba en plan Con mis dos dedos agarrados en un asiento Y ya está Así Y yo No, yo Yo que no tengo nada de equilibrio Y nada de fuerza Y no me pasaba nada Y el otro que debía ser un hombre fuerte En plan No sé si se tambaleaba Dele de para hacerse el gracioso O es que realmente le faltaba una neurona completa Porque es que Encima como que es intercurso entre Elvira y yo Me dice Pasa para atrás Y yo Déjame en plan En plan Pasa tú Adelántame Y pasa tú Y yo le miré y dije en plan Vale Porque me daba un poco de miedo La verdad Estaba como sudadito Y dije Mejor no Palabras las justas Esta va a ser el bus Que nos lleva Por fin Al hotel Este viaje está siendo una aventura Que está forjando como mujer Por lo menos Por lo menos no he llorado Ni en las turbulencias Ni nada Que ha habido turbulencias No lo he dicho Ha habido turbulencias Pero bueno Las hemos sobrevivido Ya hemos llegado al hotel Os iba a hacer un room tour O sea os voy a hacer un room tour Pero ya está todo lleno de mierda Porque hemos sacado todo De la bolsa Bueno Es que es verdad Nos hemos emocionado Bueno esta es la puerta Entonces por aquí Y ves aquí Pues Elvira Una tele La camita Que estaba monísima Antes de que partiésemos Todo por ella Pero bueno Y luego esto rollo Es que estas modernidades Tía Un espejo en plan Que gira Mira 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 Ya está moderno ¿Vale? ¿Qué? Aquí veas tu ropa Tía Tía Que se entiende la luz sola Este ejercicio es nuestro O nos lo regalan Rollo Aquí El baño El lavabo Luego Esta es la ducha Que es también muy cuca Yo es que de verdad Estos lujos Ojalá fuese siempre El pan de cada día Pero no lo es Y aquí pues Para que hagas pipí En la intimidad Y un espejo Y Lo mejor Está afuera Porque tenemos Un jacuzzi O sea En verdad No sabemos si funcionarás Vos que sí Pero ¿Cómo abro esto tía? Mira Que guay No sé cómo se llama esto Un futón O yo que sé No se llama futón ¿No? Bueno ¿Tú vas aquí? Madre mía Madre mía Y de sillitas Y de todo monísima Una luz Madre de Dios Así que si al final Mañana llueve Pues bueno No pasa nada Literalmente Me han respondido un montón de niñas En plan No ha llovido en todo el verano Y te ha pillado Pobrecita Me siento un poco Poco estúpida Pero bueno No pasa nada Es que literalmente Vamos a hacer tres días Y dos llueve Pero bueno No pasa nada Porque Así es la vida Efectivamente Así es la vida Y nada Vamos a la piscina Que no había nadie He visto a dos niñas Y... Fuera Es nuestra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo también Es que... Bueno, por lo menos estoy más hidratada Es que me he tenido que tomar un granizado después de comer del calor que tenía Ni siquiera he tenido que optar por un helado He optado por el granizado directamente porque es que... No... El helado no Sudo como una cerda En plan... Es que encima hay humedad de su helado Es que efectivamente Es que... Uff Es que me encantaría ver... O sea, me encantaría ser de ese grupo Dios, que está bañando Ya, no les veis desde aquí Pero bueno Ya, qué bonito todo Todo muy bonito No, mamás Es que hemos llegado hoy Es que pensad No, hemos llegado hoy Es que hemos llegado hoy Y en mi cabeza hemos hecho mil cosas A ver, que no hemos hecho tantas cosas Pero es que hemos cogido hoy un vuelo a las 7 de la mañana Son las 5 de la tarde Y hemos trotado He pasado tiempo a bañarnos en la piscina Y ducharnos Yo no me he duchado Yo soy una sucia No, pero es verdad O sea, hemos llegado Hemos ido al hotel A dejar las maletas Hemos ido a desayunar Hemos vuelto al hotel Hemos estado en la piscina Nos hemos duchado Bueno, se ha duchado ¿Qué pasa con la vasco en el sur? Tía, tía Es que es que hago así Sí Pero es que se me cansa la mano Me compré un trípode Pero no Tía, tía Pero siempre giraba Para que quepamos las dos Sin tener que alejar yo mucho la mano Fuimos a comer En plan Cogemos un bus para ir a comer aquí Obviamente como no conocemos la zona No sabemos dónde está el meollo Dentro de Ciudadela En plan Ciudadela es como una ciudad O un pueblo No sé muy bien Cómo se autodefine Cuáles son sus pronouns Pero Hemos llegado a lo que es el mar Que es lo que yo buscaba Aquí están las casas bonitas De los ricos Qué jarto Es que Vamos a ver Ya lo siento Ya lo siento Si esto es la propiedad privada de alguien Pero es que manda huevos Que la gente tenga Semejante dinero En plan Para tener una casa de esta Que tienen unas escaleras Que les llevan al mar Espera Te hago un zoom LOL ¿Y este barco? What the fuck Tía, qué guay Bueno, no vamos a grabarle más Porque estamos invadiendo la intimidad de la gente Y bueno Vamos a ver qué hacemos Vais a presenciar Cómo nos cae un rayo Pero Mientras tanto Vamos a hacer un outfit of the day Porque no le tenemos miedo a nada Top De naked Gafas De Ray-Ban Ray-Ban de todavía No sé por qué he dicho Ray-Ban como Tirándomelas de algo Y Faluki de Zara De hace 800 años Que me compré En rebajas Y esto es alpargata No sé de dónde Pero os lo etiqueto Os lo etiqueto El bolso El bolso De Los pendientes De Sigual Los pendientes de Marola Que hacen mis pendientes favoritos del mundo Son súper chulas Y el bolso de Sigual De todo Y no me he traído el de Coco Brand Que es mi favorito El de Cruz y Virgen Porque me lo dejo en casa Por ser corta Top de Sein Pantalones de Yo diría que de Lebelo Pero no sé ¿Alpargatitas? Sí De Krix C-R-E-E-E-K-S ¿Bolso? De Sein Pero Una de Parkour Ay, qué lista, eh ¿Has visto? ¿Cómo has hecho la cuca? Y ya está Aquí estamos Con nuestros Outfits de 30 euros Al lado de los yates De 30 millones de euros Es que Estábamos jugando en plan A ver cuándo nos gusta más Como si en algún momento Pudiésemos decidir en plan Si yo tengo algo Como mucho Va a ser La tabla de Paddle Surf Que hay ahí dentro En plan Si me puedo permitir Algo va a ser Esa mini tabla de Paddle Surf Nada más Es que ni la lancha De esta motora Me puedo permitir That's so not funny Bonito está en plan Como verde No sé Es que en la cámara No se ve tan bonito Ya, es que estamos Muy impresionada Yo estoy buscando Una foto que es padre Con mi Fit Nuevo Aquí por el pobrecillo Que sí que es verdad Es súper, súper cuco En plan Por la noche Tiene mucho encanto Yo creo que igual Es que cuando llegué Estaba en plan Queriendo morir Con mucho calor Suciedad en el cuerpo Y cero ganas de vivir Pues como ahora tía No te has duchado Me he duchado mañana Además he usado Mi toalla Ah bueno Es que ha sido Un pequeño percance Ah sí Cuéntalo tú Cuéntalo tú Vale Nosotras Nos hemos ido Pues nada de eso A hacer turismo y tal Y antes de eso Nos habíamos bañado a la piscina Y habíamos dejado las toallas Tendidas No sé qué En la terraza ¿Qué pasa? Que ha hecho tormenta Ha llovido varias veces Y bastante Y en plan Sabíamos que iba a llover No sé muy bien Porque tomamos esa decisión En plan Pues tío Era la terraza Más o menos cubierta Sí No sé cómo no Mira, mira Discobar, Discobar Claro, lo que te he dicho yo Oiguateque Total Que cuando estábamos Cuando hemos llegado ¿Qué pasa? Que realmente veo un charco En el cuarto Claro Nos hemos dejado las ventanas También abiertas Que claro Son ventanas En plan de toda la pared Claro Sí, es una puerta De un balcón No es una ventana Es una puerta Y hemos salido a ver las toallas Y estaban como Arrones Lluvia barro En plan Sí, un poco calima Calima Sí, es raro Bueno Ha sido traumático Hemos limpio el suelo Para no resbalarnos Y eso Y luego las toallas Pues no sabemos muy bien ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno A ver, mañana Porque mañana pretendemos ir a Calas Pero claro Vamos a intentar Tía, no Aquí se podrá comprar algo Fijo Ya, pero vamos a intentar Limpiar las toallas Y que sé que en esta noche Ni de coña Si es que va a llover esta noche Pero tío Que si es que dentro de la habitación Donde la ducha La colgamos Y pues A ver que A ver que nos separa el futuro Y si no pues a comprar unas toallas Y yo esta En plan Yo mi toalla Llevo todo el verano Diciendo que voy a comprar otra toalla Porque esta En plan No me gusta Me parece súper fea Y se ha quedado como descolorida Yo creo que es una señal de Dios Más o menos A ver si hay hueco en la pisería Que cuando hemos venido Había hueco Pero claro Eran las 8 y 10 Entonces Evidentemente Nadie cenas ahora Ahora igual no hay hueco Y al lado hay una crepería Así que si no hay pizza Pues crepe Postre Postre Hola Sara ya no quiere ser youtuber Así que lo voy a hacer yo Oye es que no enfoca Bueno esta lloviendo vale Por ejemplo mirad la cara de Sara No esta iluminada porque haga sol Esta apagada porque hace lluvia Pero mirad la pared esa En plan Esta mojada vale La roja 3 días estamos Este es el segundo Que se pone que salía sol A las 3 Y no Es que hoy veníamos equipadas Porque es que Desde que hemos salido del hotel Hasta ahora Han cambiado el tiempo 800 veces Pero 800 Entonces Hemos salido Con la bolsa de la playa Chanclas Tal para irnos Y Esperemos que mañana No dureis Mañana voy a ir a la cala Por mis huevos gordos Comenzamos en que despeje Porque lleva todo el día Y desde ayer Poniendo que despejaba Y ahora de repente Ponen que hace tormenta Se pone que despeja a las 8 No lo puedo Se han hablado unos ingleses Y en plan No voy a hablar ingleses No me da orgullo de hablar ingleses No me da orgullo de hablar ingleses Y me han dicho La tí es una mesa ahí en blanque Y yo No me da En inglés Yo maquillada para las fotos Bueno maquillada Yo ya he dado corrector He salido el foco Lola Lolita Por no ser labios Se me ha olvidado la cámara Porque soy corta Pero Bueno Hoy ha sido un día Terrorífico O sea Ha llovido un montón Tormenta Ya estábamos preparados Para ir a la playita Rollo Estábamos yendo a comer Porque íbamos a comer Aquí en cualquier lado Y luego irnos Estábamos comiendo Y de repente Empezaba a granizar Yo con mi mochila de playa Evidentemente Vamos Es un puto cuadro Y Ahora estamos yendo A coger el bus Es que Elvira es corta Porque va por la otra acera Que supone que va rápido Porque si quiere comprar Unas putas alpargatas Que se ha probado antes Pero No se ha querido comprar Y ahora se está yendo a comprar Y yo le he dicho Elvira El bus sale en 10 minutos Yo voy a subirme al bus Y yo me voy a subirme al bus Con o sin ella Ya mañana va muy bueno Así que vamos a las calas Y luego al aeropuerto Y a casa de nuevo O sea Ha sido un viaje breve Ojalá Ha estado aquí más días Ya está aquí Elvira Sin sus sandalias Por una puta francesa Hay que Destrozar Frank No, que va a mi madre Luego no me sea astra Y me lo pongas Y yo no llevo callar Y si parece hija Que no he dormido Vamos O sea Que esto es ¿Cómo se llama? Cuando Moisés ha abrido las aguas Ya parece que no estoy feliz En todo el viaje Pero a ver si yo estoy Solo que Me gusta mostrarlo En plan No había Otro cuadro Más bonito que hacer El chaval meando Chaval El chaval en cuestión Dos meses Arigato, arigato Arigato, arigato Por qué te copio Había gastado todo el viaje Sin repetir nada De lo que decías Porque eran sandeces Pero ahora Estamos en la misma zona Que ayer Donde grabé Ayer Pero es que No hemos podido hacer otro Es que mirar el nubarrón En plan mirar el nubarrón Tío Que raro Y no me puedo comprar Unos zapatos Porque Quería ver a la tarde Ya es que Iba a verlo Iba a verlo No creo que se me da un seno Hola amiguitos Nos hemos levantado Conejito Hemos hecho shopping Íbamos a ir a una cala Y nos hemos preparado Hemos sido todo ilusionadas Nada Estaba lloviendo No hemos ido Al final despejó Y fuimos a Una A ver atardecer No hemos contado Ah si Hemos contado Vale Repito Hola amigos Ya hemos vuelto De ver atardecer Hemos visto un mercado Muy bueno Hemos visto como hacían el tarot A una chica En plan No lo llamaban tarot Pero era claramente un tarot Porque no era el tarot Pues no había cartas Vale no había cartas Pero la pava te hacía Como unos alambres Y decía Es que era muy Creo que hay incienso En plan No no Y hacía Movía las varillas Y decía Se te desvía la varilla Para acá Y decía Bueno eso significa Que te estás voliendo a enamorar Y decía la chica Y decía Creo que sí No lo sé Y la paga en plan Sí sí Esta es elaborada Ah sí Bueno Sara No ha podido dejar de gastar Ha sido un poco Compradora compulsiva Ya era haul Se ha comprado Un Tal Un top Y joyas Somos tan majas Que Hoy hemos comido En muy malas condiciones En plan La comida ha sido En malas condiciones En una barra No hemos podido comer todo En plan No nos ha entrado Luego hemos melendado Una crepe Y la cena Ha sido aire O sea Muy rica la cena Sobre todo Por favor Cápta con el No tía ¿Por qué no he captado con el Mañana si Dios quiere? Quiero O sea que Dios Por favor quiere Vamos a levantarnos Súper pronto Vamos a coger un bus A las 9 y media de la mañana Que ¿Quién coño Toma el sol A las 9 de la mañana? Tía Antes de que llegaba Ya se fue a la playa Con mi familia Tía nadie iba a la playa Tan pronto Era para coger sitio Tía En el parking Que el parking Del sardi está siempre llenito Tía que buena calidad Wow Me saca el grano Bueno mañana vamos a ir A una cala No a dos calas Y Sara va a llevar Como 300 looks Y medio Para que parezcan De días distintos Así que este es el secreto Cuando veis fotos en calas Es el mismo día Distinto look Y distinto peinado La realidad de los influencers Yo simplemente Rezaré por no parecer una rata Tía Sales súper guapa En todas las fotos Que te he hecho Ya tía Pero porque estoy maquillada En una puerta En una Ahora me haces una foto Y me quedo en plan Arigato Arigato Tía En una Tú estás guapa tía Mentira Estoy exactamente igual que tú No Miren Miren Por estas mierdas Odio a la gente Que se llama No Estás guapa todo el tiempo No Nadie está guapo todo el tiempo Evidentemente Estamos guapos Cuando nos esforzamos Iba a decir Comentad Si estoy guapa ahora Pero es que la última vez que dije Comento en plan El Vila no eres graciosa En plan pregunté Por favor si es graciosa Y pues el Vila no es graciosa Y en plan Buenos días A las 7 de la mañana Bueno Ya son más de las 7 Ya son casi las 8 Pero Por fin un día soleado Eso es nuestro momento Vamos a desayunar A ver si ponemos nuestra vida en giro Pero hay que recoger todo E irnos Madre mía Estamos aquí Ya hemos llegado a la cala galdana Solo que He dejado mi cámara de vlog vlogs En la toalla Espero que no me la roben En plan Sería una putada que me la roben He sacado la cartera Eso sí Pero es que no me había escatado De que también llevaba la cámara Y no quería comer Mirad que guay Tengo que hacerles como vídeos Con el móvil Porque Si no Fatal Luego está aquí Elvira Que lleva 800 años Para pasar unas rocas Y fijaos que yo soy torpe En plan Yo me categorizaría De top personas más torpes Pero es que Esta chica se lleva la palma Estás No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no de vuelta, tenemos que coger la maleta y salir cagando si es el aeropuerto, me ha cogido un poco el sol, ya no sé si es que es el plan roja de lo que he sudado, lo roja que he puesto de calor o realmente me ha cogido el sol, siempre hemos ido a una playa y hemos estado en plan una hora y media, hemos ido para el sur, sabes que es lo peor que no hemos ido para el sur, solo queríamos las fotos, ya, si no hemos cogido las fotos, hemos ido con las fotos y hemos dicho, adiós, somos rastreadas a tope, este viaje está llegando a su fin, habrá que comprar una ensayimada para merendar, ¿cuál es el sentido de hacer que no se iba a comer el caso? Ya, me ha quedado con cheto, tía, me podría subir ahora en un pretty service y daría el pleno, cuando llegue a casa a San Jorge lo que me he comprado, wow, me lo ha costado medio riñón, tía, no me costó medio riñón, entre todo como 50€, si era muy topo, el top, tía, bueno, te lo calia, el top eran 15€, pero ahora sí, me ha costumó mi falta, tu palo es que sea un tío, es la vez, todo, ha sido una experiencia super guay, me lo he pasado genial, muchas gracias, Truman, por llevarnos, encima estamos en Space Plus, ya, nos han vencido en blanco, lo recomiendo porque nos ha vencido bueno, que hay en blanco lujoso y también buenos asientos, y vuelve ese rollo, el de ida muy pronto y el de vuelta muy tarde para poder aprovechar el día más, es la primera vez que viajo solo con una persona en avión, estaba atemporizada encima, porque la persona eras tú y dije uff, qué miedo, dos días serían aviones ahora, besos.